... Muy buenas noches y bienvenidos a La Previa del Gatalagua, ya es miede, martes 12 de este mes de junio. Atención, vamos a hablar del barco Aquarius, porque hay novedades importantes de qué es lo que va a ocurrir. Va a llegar a nuestro país esta semana y ya no es solo el hecho humanitario, drama humano sin lugar a dudas que se está viviendo ahí y que de alguna manera alguien tenía que dar ese paso. Y está bien que haya sido España, pero hay que pensar a partir de mañana y las consecuencias y lo que ocurre en Libia y lo que ocurre con las mafias y lo que ocurre con los más de 700.000 personas que están esperando venir a Europa y que viendo lo que ha ocurrido con este gesto de España, desde luego van a querer venir a nuestro país. Hablaremos de ello, pero en primer lugar nos vamos a centrar en la sentencia que hoy hemos conocido del Tribunal Supremo sobre Luñaki Urdangarín. Aquí ven, Urdangarín de alguna manera está sentenciado y son importantes los titulares que nos deja la sentencia y de lo que vamos a analizar esta noche en El Gato. En primer lugar, el Tribunal Supremo ha rebajado la condena cinco meses, en total a Urdangarín le han caído cinco años y diez meses de cárcel. El miércoles, es decir, mañana de 9 a 2, Urdangarín debe ir a la audiencia provincial de Palma para que le comuniquen esta sentencia y le digan cuándo debe ingresar en prisión. De lo que se le ha condenado, ya no ha acusado, condena en firme, aquí ya no cabe recurso. Es decir, que según la justicia española, Urdangarín prevaricó, malversó, traficó con influencias, hizo fraude fiscal y delitos contra la hacienda pública. Esto ya es un hecho probado por el Tribunal Supremo y además tiene que pagar una multa de 500.000 euros. Vamos a hablar de todo ello y para algunos extractos de la sentencia que desde luego dicen mucho de cómo el yerno, de por entonces rey, actuó. En primer lugar, la situación, dice el Supremo, de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces el jefe del Estado, consiguió, ojo, aquí viene lo grave, mover la voluntad tanto de José Luis Ballester como de Jaume Matas, expresidente balear, para obtener la contratación con la asociación del Instituto NOS. Es decir, que yo como yerno del rey voy y consigo contratos con las administraciones públicas. Se hacía valer de ello. El logro de influjo ejercido desde el trampolín de su desprivilegiada posición no se limita a la contratación, y aquí viene otra cosa más, más grave todavía, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible. Es decir, eliminando la competencia. Como competía Urdangarín, el resto de candidatos quedaban absolutamente fuera. Y nos haremos unas reflexiones. ¿Va a acabar finalmente entrando en prisión? Tiene dos opciones remotas para eludirlo. Veremos si son posibles o no. ¿Es justa la condena o no lo es? Estos cinco años y diez meses son justos o no. ¿Es la justicia igual para todos? ¿A otro ciudadano a pie? Siempre nos vamos a tener que preguntar esto con el yerno del rey. ¿Le hubiese caído la misma condena? ¿La corona está expuesta o no? Desde luego lo que sabemos es que sin lugar a dudas lo que ha sido este año, desde la sentencia de la Audiencia de Palma hasta la sentencia en casación del Tribunal Supremo, él ha estado en libertad en Suiza. No así, por ejemplo, otros condenados, como por ejemplo Luis Bárcenas, quien por el caso Gürtel entró en prisión inmediatamente pese a que anunció que iba a presentar un recurso. Analizaremos ambos temas. Si les parece, entramos en materia. Estamos al borde de un enfrentamiento civil. Pero no hay, no estamos al borde de una confrontación civil. Nos parecen sorprendentes por la distancia que hay entre las palabras del ministro Borrell y la realidad que se vive en Cataluña. Hablaremos del supuesto enfrentamiento civil que niegan los separatistas en Cataluña, que ya les digo yo que existe, que estamos al borde de que si se echa más gasolina, aquello se acaba incendiando. Lo dijo el ministro Borrell, lo niega el separatismo, diciendo que no conoce la realidad catalana. Bueno, hablaremos de todo ello, pero saludamos ya a Miguel Durán, nuestro abogado de cabecera. Miguel, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el programa. Al contrario, un placer, como siempre. Bueno, una vez más, si te parece, vamos a hablar del Banco Popular y explicar, digamos, de una manera breve, los distintos supuestos de inversión de quien ha puesto su dinero en dicho banco. En primer lugar, los que acudieron a las ampliaciones de capital, creo recordar que fue en el año 2016, tú me corregirás, ¿cuál es el tratamiento procesal o judicial de todos ellos? Hay varias ampliaciones, pero esta última es de libro, que se puede conseguir la reparación del daño, es decir, la devolución del capital invertido, porque existen dos acciones para cubrirse razonablemente con esto. Y es muy clara la de la anulabilidad o la nulidad del contrato que se suscribió, puesto que no han pasado los cuatro años y es perfectamente factible conseguir que por la falsedad en la información que se facilitó para suscitar la inversión, se pueda conseguir la reversión del contrato, amén de que el artículo 38 de la ley del mercado de valores también protege por responsabilidad de la entidad y de sus administradores. Has dicho de la ampliación de capital que hubo varias, has hablado de la de 2016, la del año 12, creo recordar, ¿ocurre lo mismo? Ocurre prácticamente lo mismo, ahí es posible que puedan decir que la acción de nulidad o de anulabilidad pudiera haber caducado dependiendo de cuándo se suscribiera a esa ampliación, pero en todo caso existe también la responsabilidad derivada del artículo 38 de la ley del mercado de valores. Estamos tratando de explicar esta noche los distintos supuestos de inversores porque hay mucha gente que no tiene esto claro y trato con mi explicación de cubrir todo el espectro que a mí se me ocurre que puede existir. Entonces, por ejemplo, los que suscribieron bonos en su día que luego fueron convertibles o canjeables en acciones, ¿qué expectativas tienen entonces? También tienen buenas expectativas porque a esas personas en principio alguien les vendió esos bonos que pudo ser el Banco Popular propiamente o pudo ser otro banco. Ahí existe la... puede ser que sea más difícil la acción de anulabilidad por el tiempo transcurrido, pero en todo caso existe la acción del artículo 1101 del Código Civil y también existe la del 124 en este caso de la ley del mercado de valores que puede protegerles por la misma responsabilidad que hemos dicho antes, pero no en este caso en función del folleto de los bonos, sino de las cuentas, de la disparidad o discrepancia que haya entre las cuentas formales y la imagen real de la propia entidad, del Banco Popular. Si hablamos de los mercados secundarios, Miguel, los que compraron acciones, que los subo, ¿tienen posibilidades de que prospere las demandas que han presentado? Por supuesto que sí. También tienen esas... Son noticias positivas a nivel, desde luego, que tendrías que contarnos más noticias de estas a menudo. Bueno, es porque la gente no abandone en ningún caso esa posibilidad de reclamar. Ellos tienen la acción de responsabilidad derivada del artículo 1902 del Código Civil, que si no la han interrumpido, pues efectivamente podría haber prescrito al cabo del año, pero si la han interrumpido no deben olvidarse de que eso hay que seguir interrumpiéndolo cada año antes de que pase nuevamente un año si no se ha interpuesto la demanda. Y luego también la acción del 124, en este caso, de la Ley del Mercado de Valores, que también les protege. Hay gente que compró bonos a través de otros bancos. ¿A quién o quiénes pueden demandar estos? Pues pueden demandar, evidentemente, al banco que se los vendió, porque en principio estos bonos, o en principio y en final, estos bonos son productos de extremada complejidad financiera y, por supuesto, es de suponer que no se les facilitó la información adecuada. Pero ahí sería difícil invocar el vicio en el consentimiento de la nulidad del artículo 1300 del Código Civil y siguientes, pero sin embargo sí que tienen la cobertura del 1101 del propio Código Civil y el 124 de la Ley del Mercado de Valores. Como verán nuestros oyentes y tú mismo, recurrimos prácticamente a los mismos preceptos, quizá con la diferencia de que el artículo 38 y el 124 de la Ley del Mercado de Valores hacen referencia a supuestos diferentes. Bien, y por último, los accionistas de toda la vida, Miguel, brevemente, ¿qué posibilidades tienen si interponen la demanda? Tienen la propia que hemos dicho, si la han interrumpido con la comunicación del Burofax, del que hablábamos la semana pasada, del 1902 del Código Civil, y también la del 124 de la Ley del Mercado de Valores. Lo que quiero decir es, los supuestos por los que me preguntas y que yo te indico con muchísimo gusto son, a nuestro modo de entender, el espectro completo de los diferentes supuestos que básicamente aquí puede haber luego dentro de ellos alguna especificidad, pero fundamentalmente estos son los seis supuestos esenciales de los distintos inversores. Ha quedado clarísimo. Miguel Durán, como siempre, un placer este análisis, en este caso, de las personas que estén afectadas por lo que ocurrió con el Banco Popular. Gracias, no te muevas, porque enseguida iniciamos el análisis de la actualidad política, también acompañados por Miguel Durán. Pero antes, Fátima García Manzano, buenas noches, cuéntanos otras noticias importantes que nos deja este martes. Adelante. Buenas noches, Gonzalo. 24 horas después de que conociéramos que el acuario se atracaría en España, hoy los 629 inmigrantes siguen anclados en alta mar, en concreto a 35 millas náuticas de Italia y 27 de Malta, 56 y 43 kilómetros respectivamente. Por el momento, algunas ONGs han comenzado a transferir unos 400 inmigrantes a dos buques italianos y les han dado garantías para completar el viaje hacia el puerto de Valencia, aunque también se habla de que finalmente puedan ser llevados a Palma de Mallorca. La que ha sido, basamos ahora, a la noticia del día a nivel internacional. Donald Trump y Kim Jong-un han puesto fin a años de tensión en Singapur tras firmar un documento por el que el mandatario de Corea del Norte se compromete a iniciar un proceso de desnuclearización. Sin embargo, por el momento no se han hecho mención a levantar las sanciones internacionales impuestas a Corea por continuar su programa de armas nucleares. ¿Cuándo se levantarán? Pues nos contesta Donald Trump. Palabras de Trump en un encuentro que ha sido muy peculiar. Después se lo detallaremos y estará con nosotros Antonio Camuñas, el expresidente de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, para darnos cuenta de qué va a suponer este tratado, va a ser efectivo, y cómo puede cambiar la situación geostratégica, geopolítica de toda esa zona. Más noticias, Fátima. Pues una vez más hablaremos en el gato al agua de Cataluña, pero para centrarnos en una única persona. En Jaume Rouras, el dueño de la productora Media Pro, que ha conseguido poner todos sus medios al servicio del Prusés. Un ejemplo, él fue quien cedió la sala para que la prensa internacional pudiera seguir al detalle los resultados del referéndum ilegal. Uno de los muchos motivos por los cuales ha sido señalado como una de las personalidades más activas del 1 de octubre. Pero como buen independentista, él opta por explotar su vena victimista. Lo escuchamos. Sí, yo creo que es crear un ambient, això, de por, ¿no?, d'intimidació i tant. Si volen preguntar, doncs pregunten i anem on sigui i aquestes coses. No es presenten, no es fa publicitat, perquè al final l'únic que busquen és perjudicar, ¿no? I pensar que aquí ens mengem als nens i paguem a les àvies. Nos comemos a los niños y pegamos a las abuelas. En fin, hablaremos de Jaume Rouras, que desde luego se ha lucrado a base de bien, insisto, con todo el mercado nacional, nacional me refiero de España, con el fútbol y determinados productos, series con sus productoras, siempre luchando en pos del separatismo. Lo veremos y lo lanzaremos luego. Y la imagen del día es un titular importante. Presumiblemente la nueva fiscal general del Estado a falta de confirmación oficial y de que se publique su nombramiento en el BOE. Se llama María José Segarra Crespo. Y atención, viene de Sevilla, era la fiscal jefe, y es una de las representantes del ala más dura del activismo de la ideología de género. Es una fiscal claramente de izquierdas, está casada con un magistrado también de izquierdas, pertenece a la Unión Progresista de Fiscales. Fue la que inició todos los trámites para la suspensión, recuerdan, del magistrado Francisco Serrano, que era un magistrado de familia, que se inició una persecución contra él brutal únicamente por su ideología. Ella fue la que estuvo detrás y veremos o no si textualmente está puesta ahí por buscar una afinidad clave con Cataluña, como dijo la ministra de Justicia. Analizaremos su nombramiento, pero antes escuchamos a la gente de la calle, les hemos preguntado qué quieren que hoy tratemos en el gato, qué dudas quieren que les resolvamos. Esto nos han contestado. De los casos de corrupción del PSOE, que por ejemplo en Valencia el PSPV está imputado en diversos juzgados, tiene diversas causas abiertas por financiación irregular. A mí me preocupa muchísimo el tema social, las discriminaciones, la xenofobia, todo eso. Sinceramente que cambien directamente todos los partidos políticos. A mí la política, el trabajo. A mí el trabajo. El tema de las inversiones que hace el Estado en cultura, en sanidad, en educación. Ayudas, subvenciones, más relacionado con este tipo de cosas que es mi área. Soy estudiante, entonces me interesa sobre el machismo. Evidentemente la política sería un tema principal. De Cataluña, incluso aunque sean posturas contradictorias, hay que leer a los clásicos y volver al diálogo. Bueno, pues actualmente a mí la política me interesa muchísimo y sobre todo los temas de corrupción y lo que es la vida social en España.